Se frustran las aspiraciones presidenciales de Martín Vizcarra, Paola. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el fin de semana, te cuento, el Poder Judicial decidió ratificar la inhabilitación de 10 años que le impuso el Congreso de la República a Martín Vizcarra por el denominado caso VacunaGate, por vacunarse o participar de un estudio de vacunación a espaldas de la población y no decir absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, de esta forma, el Poder Judicial Paola ratifica que Martín Vizcarra va a estar inhabilitado desde abril de 2021, cuando se aprobó en el Congreso de la República su inhabilitación, hasta abril del año 2031. Y de esta manera, pues, el señor Vizcarra no podría postular a las próximas elecciones del año 2026. Pero su intención es llegar al Tribunal Constitucional, a la Corte Interamericana... Está barajando algunas opciones el señor Martín Vizcarra, que luego de esta decisión publicó justamente en su cuenta de ex, ¿no? Que barajaba justamente lo que tú indicas, ir al Tribunal Constitucional o incluso a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy conversamos precisamente sobre esto con quien es hoy su vocero principal, el ex ministro castillista Alejandro Salas. Vamos a escuchar qué nos dijo respecto a esta inhabilitación ratificada ya por el Poder Judicial. Estamos absolutamente seguros que con los precedentes que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de la poca expectativa que tengamos con el Tribunal Constitucional, nos den los tiempos suficientes para que la Corte haga justicia con esa infundada y abusiva inhabilitación por parte del anterior Congreso de la República con el expresidente Martín Vizcarra. Lo que podemos observar es la candidatura, ¿no es cierto?, de Martín Vizcarra, que es una persona que puede caminar inclusive absolutamente solo y la gente lo respalda. Si no recordemos cómo estuvo en la parada militar absolutamente solo. En cambio, Keiko Fujimori y Antonio Humala yo creo que sí representan una amenaza para el país. Somos un país que está sometido constitucionalmente a la convencionalidad y sobre la base de eso vamos a utilizar todas las herramientas que Perú primero tenga a la mano y por supuesto Martín Vizcarra también. Bueno, el vocero de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, dice que están bastante tranquilos y hay dos opciones, Paola, ¿no?, para el señor Vizcarra. Acudir al Tribunal Constitucional, donde honestamente no le veo muchas chances, sobre todo viendo la correlación de fuerzas que hay hoy en el TC y luego en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ponernos en el escenario de que la demanda de Vizcarra a nivel internacional pasa. Se va a demorar mucho tiempo, no le va a alcanzar, no va a llegar al plazo porque el 2026 ya está aquí a la vuelta de la esquina. Con lo que podríamos decir, o yo personalmente me animaría a decir, Pao, que ya es prácticamente un hecho que el señor Vizcarra no va a poder participar en los comicios del año 2026, salvo que presente una medida cautelar que por ahí, de alguna manera, le hallan el camino para su postulación, pero realmente hoy el escenario para él es bastante complicado. Pero aún así, en las encuestas, tiene un porcentaje Vizcarra y además el Poder Judicial también ha rechazado este pedido de Vizcarra de que se archive toda esta investigación, por el caso Lomas de Guil, hospital en Moqueo, por cierto, ya va a comenzar el juicio oral ahora en octubre. El lunes 28 de octubre, Martín Vizcarra frente a los tribunales en lo que es el inicio del juicio oral. Pero antes de hablar de ese tema, Pao, escuchemos al ex congresista Víctor Andrés García de Belagón, que también ha opinado sobre la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Así que me parece muy bien que el señor Vizcarra está inhabilitado. No creo que el Tribunal Constitucional cambie esta sentencia y él tendrá todo el derecho de recurrir a quien sea, inclusive a Putin, si cree necesario, para que pueda ser candidato en el 2016. Yo creo que no lo será candidato y eso es bueno para el país y para la democracia. Hay que recordar que el señor Vizcarra ha tenido muchos antecedentes de malos manejos, tiene acusaciones y colaboradores eficaces. Entonces, seis colaboradores eficaces que lo sindican a él como haber recibido dinero y luego, como presidente transitorio, cerró el Congreso. O sea, atentó contra la democracia, contra la Constitución. Bien, y bueno, ¿qué está pasando con Martín Vizcarra, Paola, mientras el Poder Judicial ratifica su inhabilitación, mientras el señor Sala, su vocero, dice que van a ir a la Comisión Interamericana para que postule? Bueno, el señor Vizcarra se fue a jugar fútbol el fin de semana. Vamos a poner las imágenes, por favor, en pantalla y lo vemos jugando una pichanga. Ahora, me ha llamado la atención, Paola, y seguro muchos de los televidentes que nos ven también, ¿quién juega pichanga con lentes de suelta? Martín Vizcarra. Realmente, no lo comprendo. Ahí hay algo un poco raro. Bueno, evidentemente, el señor Vizcarra ha hecho toda una producción, ha pedido que lo graben, ha subido el video a redes sociales, pero mira tú con lentes de suelta jugando a pichanga, yo no podría, honestamente. Martín Vizcarra en otra faceta, ¿no? Así es. Lo hemos visto a Vizcarra, el constructor, el cocinero, el influencer, con su mascota, con su perrito. Y ahora el futbolista. Ahora, pichanguero. El pichanguero Martín Vizcarra. Bueno, situación complicada, más allá, digamos, de estos temas de TikTok, porque tú lo mencionabas antes, Paola, el lunes 28 de octubre va a arrancar el juicio oral contra el expresidente por los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, ¿no? La fiscalía está pidiendo 15 años de cárcel para Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo cuando fue gobernador regional de Moquegua. Según la tesis fiscal, pues habrá recibido algunas coimas de parte de empresas vinculadas al sector construcción. Y bueno, por eso están pidiendo o solicitando 15 años de cárcel. Pero la verdad, su situación tanto legal como política es hoy bastante, bastante complicada, sobre todo por la decisión que ha tomado ya el Poder Judicial. Pero mientras tanto, él continúa con su campaña. Si ustedes entran a sus redes sociales y ven su contenido, él está en campaña. Bien, vamos a dejar a Martín Vizcarra.